muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a mi mundo chicos estamos de nuevo en dark souls 3 y después del último episodio que me acabo rayando a veces nada vamos a continuar a ver hasta dónde llegamos viajar a ver hasta llegamos porque está costando el juego este sí que es verdad que a pillarle un poco el manejo pero cuando sale alguno tocho así mamá mía bueno el otro día estuvimos a ver mordis que o no tengo ni idea de qué es esto invoca los enjambres de insectos que devora a los enemigos no suposarán cositas que puedes invocar y hacer vale perfecto yo creo que el próximo objetivo va a ser encender otra o era no sé dónde vale porque a ver qué tengo por aquí como que no tengo nada sólo tengo esto no 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 quita quita aquí me puedo poner otro espérate aquí no tengo rollos de estos esto que es tío consumible otorga potencia de llama hasta la muerte no sé me lo voy a poner no por si esto no sé qué es tío bomba incendiaria me la llevaré también por si acaso sabes vale el próximo objetivo chico va a ser llegar hasta una hoguera tío cuidado ya están aquí los locos de la colina hasta llegar a una hoguera yo te voy a saco yo joder me he dado este tío vamos por culo ese de fuera también tengo que decir que esto ya lo he hecho alguna vez no porque tranquilo, tranquilo que te ha dicho dame, dame ya lo he hecho alguna vez porque lo he tenido que repetir alguna vez no que otra porque por eso no dame, dame dáselo yo toma y toma hasta luego este que no se me queda aquí estaba todo ahí el hombre también tú por aquí tú por aquí y tú por aquí perfecto alguno más imagínate la ignorancia de este juego de mi juego ¿no? de mi de mi yo que no sabía ni que las almas las tenía abajo hostia aquí hay una escalera tío ¿de más aquí? tío chaval como me ha dejado el cabrón este tío venga hasta luego hasta luego ¿qué pasa? ¿y aquí qué? mira el de ahí arriba vamos a por... ¿qué haces? ¿qué haces? ¿toni? yo no he hecho nada ¿en serio tío? oigo voces eh en ocasiones oigo voces vamos a por los de arriba estos me tiene una pinta de cómo estoy de vida ¡jo! ¿hay alguien aquí? por si acaso le doy ya a la hostia ¿sabes? ¿vale? ¿aquí hay algo? bueno aquí parece ser que no hay nada pues sí hay una puerta ahí que no se puede abrir ¿no? dice que no si le pego una hostia tampoco perfecto no hay manera de cargarse esto ¿no? ¿no había una patada aquí o algo? vale ok vale vale hemos llegado hasta aquí no está mal como veis voy mejorando un poquito pero estos son es fácil esto para la gente que está acostumbrada a este juego esto está chupado para mí no a mí me está costando un huevo tío a ver por aquí el paso a bajar el último vídeo nos quedamos yo lo sé joder tío que me da un yo-yo esto es un dragón bueno ya lo dije en el otro vídeo me quedé por ahí el de las flechas que era estaba bastante chungo aquí hay uno a la izquierda si es que ya me lo sé de memoria tío porque bueno y aquí hay uno un poquito más tocho el ataque al primero ataca tú pillalo un poco el truco también al tema pero depende como te descuides un poco y te enganchen bien estás perdido descendemos el objetivo te digo es una hoguera yo con una hoguera ya me quedo contento así avanzaríamos algo porque nos hemos quedado un poco estancados aquí aquí sí sé que hay un cabrón que pero estaba pensando en subir para arriba yo sé que hay dos cabrones aquí es que este cabrón es el de la lanza tío cuidado ves y el de la lanza te piga unas hostias chaval voy a intentar cubrirme a ver que pasa ha visto no me ves o que ya empezamos con el de la flecha voy a hacer una cosa chavales voy a ir parando sé que van a haber empalmes en el vídeo pero es que paso de pasar otra vez toda la historia hasta llegar ahí y que os y estar repitiendo lo mismo en el gameplay vale yo voy parándolo cuando llegue ahí lo enchufo y luego lo empalmo venga nos vemos en un momentillo lo voy a hacer siempre lo digo esta vez y lo haré siempre porque ya os digo yo que de primera no lo hago nunca bueno alguna vez sí ¿no? pero que no vamos a estar repitiendo otro rato lo mismo ok ¿a mí? ¿me lo dices a mí? ¡ah! que te vas a suscribir gracias ¿qué? que también lo vas a compartir ¡fuá! ¡qué máquina! y que le das a like ¡genial! venga muchas gracias ¡há! 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 ¡há!